que hay gente bonita de youtube bueno pues en esta ocasión les traigo esta bonita video actualización de carros de hot wheels aunque bueno esta no es no es mi carro ni es de hot wheels es de fisher price y bueno pues este es un tren creo que ninguna colección de carritos esta completa si uno no tiene un tren este lo conseguí en navidad pero no lo había podido grabarlo esta muy 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 padre esta muy bien hecho el el trencito este me gusto mucho pues bueno pues nada mas este nada mas enseñarselos muchísimas gracias hasta luego y